Estamos viniendo desde el día viernes, el día viernes ya hemos empezado, anteriormente nos vino a mostrar, pero vinimos desde el viernes y es un mastodonte que hemos encontrado hasta el 40%, porque recién estamos descubriendo todo, porque no está todavía todo descubierto, así que... Un trabajo minucioso el que se realiza. Sí, así es, muy detalloso, porque tenemos que sacar pieza por pieza, había muchas costillas y hemos sacado varias costillas y ahora seguimos sacando y lo importante es que allá mi compañero Alex ha encontrado la cola, que no lo tenemos en ningún mastodonte y eso estamos muy contentos, contentos, porque no tenemos eso en el museo, porque eso estamos retirándolo. Es un trabajo muy delicado que estamos llevando a cabo, es muy detalloso y hay que ir muy con cuenta la verdad. Es la primer cola que se está pillando de todos los mastodontes que hemos pillado, así que hay que cuidarlo mucho. Esto lleva tiempo el poder realizar esta excavación y poder sacar las piezas de manera que no se fracturen. Sí, lleva tiempo con calma, pero hay piezas no salen completitas, siempre fracturadas y depende del terreno también. El terreno está muy húmedo y hay que sacarle con cuidado, hay que vendarlo para sacar todo bien, en orden. Veo carpicola también, ese pegamento, ¿para qué lo utiliza? La carpicola lo ponemos con papel, un papel especial llamado wasi, para que las piezas no se fracturen, no se rompan y al sacar, una vez si se rompiera, lo volvemos a poner en su lugar todo. En el museo ya se va a llevar, se hace la limpieza, el mantenimiento, codificación para poner, para guardarlo y si son piezas muy importantes se lo saca a la sala para exhibirlos. ¿Quién ha sido el que les ha informado que vi esto? El señor Jesús Jaramillo, que ha avisado al museo para venir a ver esto, porque estaban excavando, dice, la máquina había pasado, había estado limpiando su lote y él nos avisó que bueno que haya personas así conscientes de lo que se encuentran, que es mucha riqueza para Tarija y para los científicos que tienen que venir a estudiar y bueno, gracias al señor por avisar y que haya muchas personas así.